Respecto a los proyectos que debimos sobrellevar en este año de pandemia, no fue fácil. Intentamos por ahí continuar con los ensayos a través de las tecnologías estas, pero obviamente que no es lo mismo, por el retardo, como se llame desde lo técnico, era casi imposible. Así que nos manteníamos a diario, bueno, pasándonos música o por ahí escribiéndonos las partes, para ir trabajándolas aunque sea en forma individual. Y bueno, después empezó a pintar esto de hacer videos, de hacer música, de poder grabar. Cada uno tenemos la posibilidad de tener un mini estudio en nuestras casas. Ahí vamos grabando, probando cosas, nos vamos pasando las partes. Y bueno, después nos filmamos en forma individual y vamos aunando criterios en algún video. Y eso nos mantuvo de pronto activos y también con esa ilusión de poder hacer música y de compartirla con un montón de gente que estaba ávida de escuchar música, obviamente, ya que no se podía hacer en vivo y que ya estaban esperándonos con diferentes materiales que fuimos logrando en esta pandemia, durante este tiempo de pandemia. Por la orilla de la sequía debí llegar al parral. Con un pañuelo en la frente y en la mano un delantal, camisa blanca y pollera como para cosechar. Yo estaba eligiendo hilera, pulsando el tacho y te vi pasar. Con el fichero jugabas, mirando dónde empezar. Y de tijera en la mano me fui a buscarte, cuyanita. Córteme uva, comadre, que yo le voy a tachar. ¿A qué banda haciendo fuerza si yo le puedo ayudar? Cuando se reprieta el tacho, repartiremos igual. Bueno, y la historia de... Me preguntaron esta canción que nació en tiempos de pandemia. Yo hacía muy poco tiempo que había empezado a trabajar con un amigo que escribe, que es el Francisco, el doctor Francisco Pancho Olivares. Y bueno, llevábamos un mes de pandemia de este encierro y entre todas las cosas que hablábamos y que yo le consultaba también, llegábamos por ahí al mismo punto. Yo desde mi mirada docente le decía que yo temía que los que más iban a sufrir durante todo este tiempo eran los niños, nuestros niños. Y por qué no hacer una canción o tratar de componer algo teniéndolos en cuenta ellos, pero también con una mirada esperanzadora. Bueno, esto se lo comenté creo que un día jueves. Yo el día sábado ya tenía un... Me había mandado un texto bastante amplio. Había escrito muchísimo. Obviamente que me recontra... Me gustó muchísimo lo que había escrito, porque era hacer una canción desde la mirada de un niño, siempre con un mensaje de fe y de esperanza. Y ese mensaje, la idea es que nos invitaba a hacer un pequeño viaje musical por nuestro país. Y yo a través de la música traté de plasmar eso que estaba en la letra, de ordenar, y de que esa canción pasara por los diferentes ritmos, no por todos, pero la gran mayoría de los ritmos folclóricos de nuestro país. Pasé desde un carnavalito a un huayno, a música cuyana, a una cueca, nos fuimos al litoral con un chamamé, nos fuimos al sur de nuestro país con un ritmo de loncomeo, también por una milonga pampeana. Y bueno, fuimos probándolo, nos tomamos unos meses, hasta que quedamos los dos conformes con Olivares. Y ahí empezamos a trabajar la parte musical, la producción musical la hizo Pablo Goudini. Y bueno, llamamos a varios grandes amigos y grandes músicos que nosotros admiramos muchísimo. Se hicieron parte de este proyecto, hicieron su aporte desde lo musical, y bueno, también con un condimento muy especial que en este tema participaron nuestros hijos, la hija de Pablo, que es quien comienza cantando este tema, que es Maite, y bueno, mi niño Juan Cruz, que es mi niño, ya un adolescente de 17 años que toca el bajo, y también se encargó de hacer la edición, bueno, está en este tema que es músico, y aparte está empezando a hacer sus primeras experiencias en lo que tiene que ver con la producción musical. Bueno, tuve la suerte de estudiar en la Escuela de Música de la Facultad de Artes de la UNICE, en tiempos donde la música popular no tenía carrera, sino que estaba más bien enfocado en la música académica. Desde ese tiempo tuve la posibilidad de conocer a grandes músicos, y que son mis amigos hasta el día de hoy, con los que compartimos este amor por la música y estos proyectos. Y yo creo que por una cuestión de respeto hacia el arte de la música, siempre traté de mantenerme estudiando, de juntarme con gente que sabe un montón, y bueno, hemos aprendido desde la música, pero también tuvimos que aprender a, o estamos en este permanente aprendizaje de producirnos nuestras cosas, no esperamos únicamente el trabajo por el que debería estar más presente en nuestro gobierno, nosotros somos muy autogestivos con el dúo y con el cuarteto, siempre estamos creando porque también hacemos nuestras propias composiciones, y bueno, cuando está armado el tema, cuando ya pensamos que tiene su, que ha rodado lo suficiente y estamos conformes, lo vamos plasmando en un disco. El disco, el último que hicimos con el dúo, se llama Música Cuyana, que ha tenido muy buena aceptación, y con el cuarteto también estamos trabajando en nuestro primer disco, que tiene obviamente como característica la música vocal, propicia la oportunidad para que nos acompañen con nuestra música, mirando nuestros videos, tengo mi canal de YouTube, Juan Carlos Romero, y a los teleparticipantes, estaría buenísimo que lo vean, y que me dejen sus comentarios, está hecho para compartir música, y bueno, es nuestro humilde mensaje a través de la mirada de un niño, un mensaje esperanzador en estos tiempos difíciles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!